Hola, mi nombre es Nola Warren y nuestra lectura hoy se encuentra en el capítulo 65 de los Salmos. Este capítulo tiene varias cosas muy interesantes, entre ellos el hecho de que debemos ser agradecidos, que Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Pero el pensamiento que quiero dejar con usted es lo que encuentra en el verso 1, donde dice a ti, oh Dios de Sion, te pertenece la alabanza, te pertenece la alabanza. Muchas veces pensamos que estamos dando algo de nosotros cuando alabamos a Dios, pero en realidad la alabanza pertenece a Dios, es de Dios y debemos regresarlo solamente a Él. Muchas veces alabamos a muchas personas, muchas ideas, muchas cosas que están pasando, pero en realidad toda la alabanza tiene que pertenecer a nuestro Dios. Tenemos la historia de Herodes en la Biblia, cuando Él permitió a la gente decir que Él era un Dios y Dios lo mató. Y mi deseo en esta mañana es que nosotros recordamos siempre que la alabanza que nosotros damos pertenece a Él. Señor, te damos gracias porque somos sus hijos primeramente. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de alabarte. Y pido en el nombre de Jesús que en Adoradores 2013 toda la alabanza será para ti y no para ninguna otra persona ni esfuerzo, Señor. Y que toda la honra, toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. ¡Gracias!